una chachila nos decía yo soy donicio mamani sabio entre los sabios oriundo de isluga pasajero en tránsito por chiapa así se nos presentó este cuentista de memoria contador también bailaba y soplaba en el lichihuayo misterioso hasta que las estrellas cansadas de bailar caían como lluvia ya lejos en el horizonte entre iquique y el pacífico este hombre sabio aymara pidió al ritmo de un calendario boliviano otro peruano y uno chileno murió en febrero del 77 sin saber que en febrero del 2006 un poncho cocalero traía en su chuspa la redención de su pueblo con él aprendimos este cuento del lari y la mamá paxi el zorro y la luna